¡Muchos de nosotros ya hemos escuchado acerca del fenómeno y grupo revelación que ha surgido en Mexicali hace tan solo unos meses y me refiero al grupo experimental La Compañía a cargo de Fernando Félix y Carlos Ley, los cuales presentan una adaptación del musical de Nacho Cano, Hoy No Me Puedo Levantar. Un grupo conformado por más de 40 elementos sumando bailarines, cantantes, actores, músicos, cabinas y staff se han dejado ver en todos los medios locales de Mexicali y Fiestas del Sol. Cuaron Producciones demuestra que no es necesario viajar a Broadway para poder ver un espectáculo de la misma calidad. El grupo experimental La Compañía tiene la intención de seguir produciendo adaptaciones de musicales de calidad en Mexicali y Baja California. Creo que aunque ha sido un trabajo muy duro, hemos obtenido resolver los resultados que queríamos estar muy felices. Muy a gusto, contento, a gusto con mis compañeros, con producción, conmigo mismo. Estoy haciendo algo que me gusta y estoy rodeado de gente profesional que conoce teatro y me gusta y va a ser muy bien. Que no se pierdan esta última oportunidad de poder verla, pues el escenario de Nuevo Puedo Levantar. Ha sido un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo con mucho amor por ustedes. Yo siento que va a haber mucha fuerza en el escenario, puesto que es la última presentación y pues se nota la energía en los ensayos y para la gente que no la ha visto, no se la pierdan porque está muy padre. Hay mucho talento Cachanilla que tiene mucho que dar todavía y demostrar que hay mucho, mucho para después. La temporada de esta adaptación termina el día de mañana 14 de diciembre en el Teatro de la UABC. Mucha suerte y logremos que Mexicali sea una ciudad cultural. ¿En dónde? ¿En dónde? ¡En dónde! ¡En dónde lo vamos a estar! ¡En dónde vas, en dónde! Quiero pasar de la cuenta, eso sí Que los muertos aquí es donde quieren que estar Lo quiero por mí, si puedes bailar